En el día de hoy nos encontramos aquí para firmar un acuerdo de trabajo entre el proyecto Soriano Porteras Abiertas, que está llevado adelante por el Ministerio de Ganadería y por ANEP, con la empresa anfitriona Montes del Plata. En primera instancia vamos a hacer un repaso sobre de qué trata el proyecto Soriano Porteras Abiertas. Además, recordamos que el año pasado se firmó un convenio de trabajo entre el Ministerio de Ganadería y ANEP para trabajar el tema de conciencia agropecuaria y llevar a los centros educativos un poco la información de la importancia del sector productivo, tanto primario como toda su cadena de valor, a los centros educativos. A partir de ahí surge este proyecto Soriano Porteras Abiertas, que es una experiencia piloto del Departamento de Soriano, que lo estamos llevando adelante, como decía, el Ministerio de Ganadería y la UGDIE de ANEP. Si querés contar un poquito más. Bueno, bien, sí, esto para nosotros particularmente fue una oportunidad, una experiencia piloto que además también trajo de alguna manera, como consecuencia, un acuerdo marco firmado a nivel nacional entre el Ministerio de Ganadería y la Administración Nacional de Educación Pública, y que de alguna manera tiene como objetivo, como bien decía el director departamental, fortalecer las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, particularmente aquellos y aquellas que cursan primer año de educación media superior. De educación media, tanto de liceo como de UTU, con una mirada obviamente muy amplia sobre el departamento, que intenta de alguna manera incluir los distintos centros educativos, liceos y escuelas técnicas del departamento de Soriano. Tal vez más en lo que implica la comisión descentralizada también. Bueno, para nosotros obviamente que entender redes, ¿verdad?, con otras instituciones es muy importante porque justamente nos permite llevar a nuestros estudiantes otras ofertas. En este caso, bueno, justamente va a permitir a estudiantes de instituciones urbanas, ¿verdad?, conocer un poco más todo lo que se hace en el medio rural. Y bueno, apostar a lo que es el desarrollo sostenible, ¿verdad?, y la profesionalización de ellos, ¿verdad?, pensando en un futuro, todas las salidas que pueden llegar a tener en este medio, que muchas veces se desconoce. Cuando hay una orientación en cuanto a donde canalizar su futuro de estudio. Sí, efectivamente, exactamente. Esta propuesta además también tiene tres momentos bien claros, donde hay un tercer momento donde nos encontramos con estos estudiantes y difundimos, presentamos, mostramos la variedad de ofertas educativas, no solo del departamento de la región y, por supuesto, de distintos puntos del país. Esa es la idea de potenciar, de brindar información, porque la información también de alguna manera le da poder a nuestros gurises para poder decidir sobre la continuidad de sus ofertas, que además también desmitifica un poco esto de que está todo tan centralizado en Montevideo. Sin duda que la oferta educativa se ha diversificado y permite, de alguna manera, estar más cerca de las opciones que además también rompen un poco con lo tradicional que tiene el agro. Tal vez uno cuando se piensa en aquellas carreras terciarias y de formación vinculadas a lo que es la cadena productiva del agro, tal vez tiende a pensar en algunas más recortadas, como puede ser el ingeniero agrónomo, veterinario, pero en realidad intentamos, y es el objetivo, mostrar la riqueza que tiene de la aplicabilidad también incluso de la cadena de valor. Sí, destacar este trabajo interinstitucional que estamos llevando y ahora público-privado, que es muy importante este tipo de alianzas y trabajar en conjunto. Y también destacar que en un agro cada vez más tecnificado, la mano de obra se requiere una mayor especialización. Entonces es importante informar a los chiquilines y este proyecto pensó también ese choque cultural, por hablarlo de alguna forma, de tomar jóvenes del medio urbano que no están relacionados con el campo y llevarlos a una salida de campo para posibilitarles abrir la perspectiva del campo de estudio, del campo de trabajo, que muchas veces los que somos del interior sabemos que si no tenemos un pariente que tenga campo, es muy difícil que decidamos estudiar o seguir nuestros estudios hacia una rama relacionada a lo rural. Y hoy por hoy, como decía, el campo ha cambiado muchísimo. Mucha tecnificación, mucha robótica, mucho el tema de drones, mucho trabajo de maquinaria de otro tipo. Está esa desmitificar, como decía la compañera, que el campo ya no es aquello de un lugar tedioso para trabajar o donde no hay los servicios básicos y demás. Entonces, también buscamos un poco eso, mostrar el agro de hoy a los chiquilines. ¿Y en relación con este deporte, cómo se suma esta iniciativa? Bueno, en el viernes hicimos la llamada del proyecto a Sabrina Lóngo, que es la referente que está acá en la zona. Dijimos, machéa por todos lados con nuestros objetivos, ¿no? Primero con el objetivo que tenemos nosotros de mostrar las oportunidades, lo que comentaba, las oportunidades que hay para los jóvenes en el medio rural, en este tipo de empresas del agro, pero fundamentalmente vamos a mostrar en Montes del Plata. Tenemos la cadena productiva que empieza desde un vivero, desde el vivero Montes del Plata, que está en la zona de Boquecuá, a 20 kilómetros de Mercedes, aunque de negro, muy cerquita de aquí. Tenemos la terminal logística de Boquecuá también, que es donde están las barcajas, la madera va por el río hacia la planta de Conchillas. Tenemos las plantaciones, los bosques, donde tenemos desde la agricultura, tenemos la cosecha, tenemos la carga, tenemos la camaradería, hay una cantidad de profesiones y de compañeros nuestros que trabajan con distintas formaciones y nos parece súper interesante mostrar qué hay detrás de la producción de celulosa, la cantidad de oportunidades que hay y seguramente surjan muchísimas más. Bueno, y en ese sentido, bueno, cuando nos comentaron, nos invitaron a participar, nos pareció buenísimo. Como estuvimos conversando, recibimos visitas durante todo el año de instituciones que nos piden conocer más del proceso, ir a nuestro vivero, pero enfocarnos en un programa que uno ya lo piensa como más un día en Montes del Plata, es decir, bueno, qué intereses tienen los estudiantes, a dónde quieren ir, algunos van a ir a nuestra planta industrial en Conchillas, otros van a ir a nuestro vivero, al área de investigación y desarrollo, que también está al lado del vivero, otros van a ir más adelante a lo que es la cosecha, que es la agricultura, y ahí cuando uno tiene la variedad y puede conocer un poco más, creo que es muy rico para mañana poder elegir con conocimiento, y eso es lo que precisamos, no difundir para que puedan elegir realmente con conocimiento de causa de todo lo que uno puede llegar a lograr. Totalmente, y además también la riqueza de que los estudiantes lo viven en primera persona, no solo se encuentran con la dinámica de una dinámica cotidiana, como en este caso va a ser la empresa Montes del Plata, sino que también se encuentra con los relatos de los trabajadores y trabajadoras que están allí, que también de alguna manera cuentan y profundizan, bueno, todo lo que fue su trayectoria en la formación, ¿no? Desde, por ejemplo, pensar en una tecnicatura, como un ejemplo, de logística que la tenemos aquí en la Escuela Técnica Superior, como pensar, por ejemplo, en una orientación de mecánica general, como por ejemplo lo tenemos en una Escuela Técnica de Dolores, es decir, es importante abrir y mostrar las opciones para que los horizontes y sobre todo las trayectorias educativas se proyecten y también den continuidad, ¿no? Y para Montes de Perra también es una ganancia que, en el sentido de decir, qué interesante es para nuestros colaboradores y, bueno, para mí misma, me pienso en decir que mañana alguien me diga cuál fue tu trayectoria educativa, cómo elegiste estudiar, qué estudiaste, cuál es tu actividad, en qué estás trabajando, y me parece que abre como, esto por telas abiertas, ¿no? Exactamente. Abre el mundo de oportunidades que hay para los estudiantes y también invita a eso, a continuar estudiando todo lo que es el fomento de la continuidad educativa. Totalmente. Y ver que es posible, a través de un estudio, desarrollarse profesionalmente en este ámbito. Para nosotros esta figura de empresa anfitriona es muy importante y Montes del Plata desde ya muy agradecidos. Y también era como una empresa que tenía todos los condimentos, ¿no? Porque tenía toda la cadena de valor, que es un poco también lo que nosotros queremos mostrar. El sector primario, la transformación e incluso la parte de logística. Que es donde los chiquilines tienen la oportunidad de desarrollar su campo laboral a pleno, con una diversidad muy grande, ¿no? Exacto. Y en esta oportunidad, Montes del Plata, los estudiantes que va a recibir dos salidas que ya están planificadas para el año, van a ser estudiantes de la Escuela Técnica de Dolores, ¿sí? De primer año de bachillerato, primer año de educación media superior, de orientaciones que, como bien decía, mecánica general, administración, también mecánica automotriz, pero también en esto de la mirada departamental, que es lo que nos interesa poner énfasis en que de alguna manera socialicemos la información, no solo en Mercedes, sino también en otras localidades, también van a recibir estudiantes del Liceo de Palmitas y del Liceo de Rodó también, ¿no? Entonces, para nosotros esto es una potencia que nos motiva y que de alguna manera también muestra la riqueza de las articulaciones que en el territorio se dan y que fácilmente y comprobablemente son compatibles, ¿no? Nos potenciamos, nos complementamos y proyectamos también, ¿no?